La Cazando Talento Estoy demostrando que yo no soy uno de un montón, sino uno que va a salir, uno que va a estar arriba. ¿Qué tal? Como sabrán, estamos en el evento Cazando Talento organizado por la Federación. Nada, estamos un poquito nerviosos porque sería ya mi tercer nacional. Y bueno, darlo todo. No sé con qué tal que me pondrán ahora. No me importa la verdad porque confío en mi colaboración, confío en mis entrenamientos. Se han quedado muy fuertes como siempre. También va a pelear mi compañero Luziano, mi hermanito. La vamos a romper hoy día, vamos a fulgarear. Vamos a meter en la cabeza. De amor, Elzy. Las ansias de sacar cabezas. ¡Te lo dice! ¡Te lo dice! ¡No me vayas! 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 ¡No me v Me siento emocionado, otra pelea la gano por knockout, estoy muy feliz, contento, agradecido con Dios, con mis profesores, con el Team Pecos, con la Federación, que este sueño me está haciendo realidad, poco a poco estoy demostrando que yo no soy uno del montón, sino uno que va a salir, uno que va a estar arriba, y nada, quiero agradecerles, ahorita me siento cansado, pero con una emoción, estoy emocionadísimo, como no se imaginan, bueno, ahora solamente a cambiarme, ir a comer y estar tranquilo. Gracias. 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Sómetelo! ¡Terminame! ¡Sómetelo! ¡A lape! Bueno, feliz por ganar mi segunda pelea, hoy día he peleado dos veces, la ola se ha ganado por nocao, gracias a Dios, he colocado bien los golpes que tenía que colocar, como siempre, siempre agradezco por los entrenamientos que tengo acá en la selección y con el Team Pecos, con el que se quiero, que siempre lo tengo presente, y nada, ahora a ver la final, con quien me toca, son dos fuertes rivales los que están peleando ahorita, y cualquiera de los dos que vaya a la final van a hacer buena pelea conmigo. Bueno, hoy día empezó el evento en la federación, y hoy vamos a Sebastián peleando con todo, ganando, demostrando su calidad, y mañana vamos a la final para verlos al campeón una vez más. Bueno, me siento nerviosito, como sabrán, el día de ayer tuve dos peleas, las dos las gané por nocao, gracias a Dios, se me cerraron las manos, se dieron buenas manos, y nada, ahora se viene la final, contra un duro oponente, y estoy listo para darlo todo, y... Con Dios siempre de la mano, a la final, vamos por la victoria, amén. ¡Bien! repítesela 1-1-2 vamos, tu primero espere mucho Seba, dale cierre el número de golpe Sebastián, dale eso sigue, sigue Sebastián sigue Sebastián eso, se intercambia ahí se va, ahí se va vamos, si, nos baja el lucho en la mano cuatro manos, va contra la cuerda sigue, va contra la cuerda se contó, se contó presionate, va contra la cuerda un lado 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 va contra la cuerda vamos, volumen tu primero, tu primero cuatro rectos tu primero, siempre y se conoce los campeones del primer selectivo nacional no fue el resultado que esperaba pero vivió una gran experiencia fueron tres peleas la dos la gané por knockout la última lamentablemente no se dio el resultado que esperaba yo creo que debía haber dado botar un poco más de mano pero yo los tres rounds no cerré bien los jueces vieron otra cosa pero bueno así es esto bueno, no me he rendido sigo pa'lante viste 27 vuelvo al ring y bueno, más motivado que nunca así que estamos ready vamos por la victoria papi somos Team Pecos